Bien, un acto bastante lindo, bastante interesante. Por suerte este año nos acompañaron nuevamente escuelas con sus abanderados, tres escuelas secundarias de acá en nuestra ciudad y una primaria. Mucha gente nos acompañó, se han sumado gente de un coro, un coro dirigido por un joven y son todos mayores que él, Jonathan Kretari. Y bueno, la compañía de mucha gente que se acercó hoy, por suerte. 43 años del inicio del golpe de Estado, de la institucionalización del golpe de Estado, 43 años de ejercer en memoria verdad y justicia, 43 años de no bajar los brazos y 43 años de ver a nuestras viejas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, marcarnos el camino. Es una fecha dolorosa, ¿no? Pero sin embargo, es como que también refortalece la lucha y las ganas de seguir por esto, ¿no? Esta fecha marca lo que fue todo el genocidio y el exterminio del golpe militar, que no solamente estuvimos detenidos, desaparecidos, torturados, masacrados, no solamente los que estuvimos presos como yo, sino que azotaron a toda la población, porque eran a los gremios, a los estudiantes, a los docentes, a las ligas agrarias, a todos implementaron un plan de política, para poder implementar un plan político necesitaban un plan de exterminio, que todos los movimientos de liberación que se estaban desarrollando, se acallaran y que la gente no se comprometa, por algo lo han hecho, no son inocentes. No, no éramos inocentes. Nosotros luchábamos por un mundo mejor, por una sociedad justa, equitativa, que es lo que hoy tenemos que tener presente, tener un compromiso para que nuestros derechos y garantías estén cubiertas y que todos tengamos derecho a educación, a salud, a vivienda, a tener todas las necesidades básicas cubiertas. ¿Por qué tiene que haber sectores que tengan tanta acumulación y apropiación de riquezas, que no alcanzan su vida ni la de su familia, gastarla, y otros niños que se estén muriendo de hambre como pasa hoy acá en la Argentina? Sergio, leyeron un documento de la Comisión en Defensa. ¿Cuáles son algunos de esos puntos principales? Principalmente la denuncia de la situación hoy de la Argentina de estos últimos tres años, sumado a la situación latinoamericana, donde como decía Cristina, el imperio una vez más azota a los pueblos de la región, interviene a aquellos pueblos y con, en muchos casos, como está pasando en el nuestro, con gente de acá que traiciona su propia patria, que traiciona los principios de San Martín, de todos los que lucharon para que seamos una nación libre. En otra parte, reconoce todo el accionar de todas las organizaciones sociales y políticas, los gremios, y fundamentalmente hace hincapié en esta nueva ola, que es la ola verde, que es el movimiento de mujeres luchando contra el machismo, y el movimiento de mujeres luchando por sus derechos, y además suman el derecho de sus niños y el derecho nuestro propio. Este año, la verdad que me he conmocionado mucho con el trabajo en las escuelas públicas. Tenemos que agradecer a los profesores, a los directivos y a las instituciones, los trabajos hermosos que han hecho sobre la memoria con los chicos. Nuestro agradecimiento y que siga ardiendo la llama de la memoria. Nuestro agradecimiento y que siga ardiendo la llama de la memoria.